Mañana estamos organizando el juicio por jurado. Este año tenemos previstos en el tribunal tres juicios por jurado, por lo menos hasta ahora, más allá de los juicios técnicos que tenemos. Tenemos los juicios técnicos y en el medio arreglamos los juicios por jurados. Este es el primero que se va a desarrollar en este año. Después tenemos otro previsto para fines de agosto y otro tenemos previsto para noviembre. Los juicios por jurados son juicios técnicos unipersonales, lo que quiere decir es que está a cargo de la parte técnica uno de los jueces del tribunal, los tres jueces que integramos el tribunal, bueno, es el doctor Centeno, el doctor Gutiérrez y la suscripta, y en este caso me tocó a mí llevar adelante esta parte técnica del juicio. Bueno, ya hasta ahora tenemos todo organizado. Hemos citado a todos los jurados, a todos los postulantes serían para jurados que están citados para mañana a las 8 de la mañana. Aprovecho esta nota para invitarlos a los jurados que vengan, que se hagan presente a estos postulantes. Es un hecho importante para la justicia y para la sociedad de que estos juicios se lleven adelante, porque justamente son pares quienes van a juzgar a una persona sobre su situación procesal. Así que la verdad que es muy importante que las personas vengan y se comprometan con la justicia y que sean parte de este sistema, que también es una forma de ver cómo trabajamos desde adentro. Bueno, se han citado a 40 personas. Estas 40 personas mañana tienen que estar a las 8, se las va a recibir, se les hace unas encuestas de acuerdo al tipo de delito que nos toque, lo que las partes pidieron que se les consulte. Y después se van a elegir lo que van a ser los jurados por un sistema de sorteo. Se hace que viene desde un programa de la Corte y van a quedar los 12 jurados y las 6 personas suplentes. O sea, que de esas personas que vienen, 18 personas quedarían para que se trabaje a través del juicio. Las otras personas quedarían liberadas, lo que no quiere decir que no van a ser citadas a un próximo juicio, sino incluso también las personas que no pueden venir. Eso tiene que quedar claro porque esas personas van a quedar en el listado para volver a ser citadas para otro juicio por jurado. O sea, que el próximo de agosto sería. O sea, es un sistema de selección de jurados, una audiencia previa, que es la audiencia antes de juicio, que es justamente la audiencia de selección, donde las partes preguntan a los jurados, justamente para evitar que haya subjetividades con respecto a lo que después tienen que resolver. Se les hace pregunta, tanto la defensora como el fiscal. Ellos van diciendo qué personas pueden quedar y qué no. Esto es un poco como vemos en las películas cuando se selecciona a los jurados, con la diferencia de que las partes, o sea, cuando yo hablo de partes hablo del fiscal y el defensor, toman recién conocimiento de quiénes son jurados el mismo día del juicio. No saben antes quiénes son las personas que están citadas como jurados. Así que ese día las partes preguntan y de ahí las personas que quedan seleccionadas son las que entran al sorteo y son las que van a quedar. Y tiene que ser equitativo porque tiene que haber la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. El caso de mañana es una causa de abuso sexual y bueno, es la causa, la defensora a cargo de este juicio es una defensora oficial, que es la doctora Liliana Paz y el fiscal que lleva a cargo la causa es el doctor Walter Vicente, que es el fiscal que está a cargo, que es el fiscal que va a estar mañana a cargo de este juicio.